Con el gusto de siempre estamos una vez más con ustedes amigos de San Juan TV y de María Visión compartiendo este diario caminar con nuestros adultos mayores y compartiendo esa vida diaria que Dios nos da al servicio de ellos. Hoy continuamos con la cápsula que vimos la vez anterior que trata de la virtud de la esperanza, virtud valor de la esperanza y hablábamos la otra vez en qué consistía más o menos este valor y hoy queremos aplicarlo exactamente a lo que nosotros vivimos a diario con los abuelos, con nuestros ancianos y creo que es una de las etapas de la vida en donde los adultos mayores viven más esta virtud y si no la viven los estamos invitando a que la esperanza sobre todo en esta etapa de nuestra vida a los 60, los 70, los 80 años es cuando debemos pedirle al Señor que aumente en nosotros esta maravillosa virtud. La virtud de la esperanza que nos va a decir, que nos va a invitar a que hagamos un recuento, organicemos nuestra vida de todo lo que Dios nos ha dado, lo agradezcamos y a pedirle que nos ayude a vivir en plenitud los poquitos o muchos años que Él nos da y para prepararnos a la etapa que Él quiera pero para prepararnos con mucha plenitud, con mucha confianza y sobre todo con la esperanza de lo que el Señor nos promete será mucho mejor. Que si esta vida que estamos viviendo es bella, tenemos la firma esperanza de lo que Él nos promete, de lo que viene después de nuestra muerte será una vida mucho mejor, esa es la esperanza. Irnos preparando a los adultos mayores y a sus familias de que un círculo de la vida se tiene que cerrar en algún momento, un ciclo natural y un ciclo en donde la fe nos dice que cuando llega a determinada edad, cuando se ha terminado el tiempo que Dios quiere para nosotros, nos espera algo mucho mejor. Como decía la madre de la tanatología moderna, dice morir no es otra cosa más que cambiarnos a una casa más bella y esa casa más bella son las moradas que Jesús prometió a cada uno de nosotros cuando resucita y se va al padre. Invitar a todos los adultos mayores y a todos los que estamos en el camino, a los jóvenes, a todos a que la esperanza sea de esas virtudes, de esos valores que le pidamos al Señor que nos dé cada día para esperar sus gracias, para esperar sus promesas, para esperar todas aquellas buenas cosas buenas que Él nos da y que nos van preparando para lo mejor que viene y eso mejor que viene puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el día que Él quiera. Que aún en el momento de la enfermedad, de la desesperación, de la soledad, encuentren momentos en donde le digan Señor te ofrezco estos momentos de dolor, de soledad, de incertidumbre, dame la esperanza, dame aquello que necesito para creer que tú estás conmigo, para que saber que tú me tomas de la mano y que lo que tú me estás ofreciendo en un momento que siga es lo mejor para mí. Y también una palabra a esas personas maravillosas que son los cuidadores, que muchas veces también por la carga del trabajo, por la falta de interés de muchos familiares, cuando se le ha cargado a ese cuidador solo el cuidado de un anciano, a ellos les queremos decir que también va a haber momentos de desesperanza, va a haber momentos de frustración, pero que no se sientan mal. Que pedimos al Señor y que ellos mismos tienen que pedir este don de la esperanza y creer que todo lo que hacen por sus adultos mayores, todo lo que hacen por los ancianos, por los enfermos, no se va a quedar sin recompensa. Esa es la esperanza. Que tengamos en mente que aquello lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste y que el 100% se nos dará en esta vida y más en la vida eterna. A la familia también que cooperen, que ayuden y que tengan esperanzas en de que todo lo que hagan, todo lo que poquito o mucho que hagan por sus adultos mayores, Dios lo tomará en cuenta y Dios escribirá sus nombres en el libro de la vida. Entonces yo los invito queridos amigos a que este mes le digamos al Señor danos tu esperanza, danos la alegría de pensar que lo que tú nos das es bueno, que lo que tú nos ofreces es bueno, aún sea el dolor, la enfermedad y que todo tú lo quieres para nuestro bien y como alguien decía estamos echando centavos a la alcancía para lo mejor que viene que el Señor nos ha prometido. Vivamos todos en la esperanza, ancianos, jóvenes, familias, cuidadores, que todo esto nos lleve a cumplir nuestros sueños y nuestras ilusiones puestos en las manos de Dios. Muchas gracias, nos alegra estar con ustedes y cualquier cosa que podamos ayudarlos con mucho gusto, que el Señor los bendiga a todos.